El juego se disputó en el estadio del club social Amambay en la noche de este lunes 09. Es la primera vez que una selección de fútbol de salón de Ibiyaú clasifica a un nacional logrando el objetivo gracias a la participación en unas eliminatorias, ya que en la C9 y C13 ya participó con una inscripción directa. Ya la selección de Amambay se despidió en el último lugar con una pobre campaña que una vez más demuestra el abandono al fútbol de salón local.